¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión para comentar brevemente sobre el distrito de Harlem, ubicado en Estados Unidos. New York, siempre Nueva York, la ciudad de los rascacielos que ha sido cuna de numerosas manifestaciones culturales y sociales en las que los estadounidenses han marcado la pauta como ejemplos. Está el jazz, la corriente artística conocida como avant-garde en los años 30 y 40, el despunte de la religión islámica en Estados Unidos y la organización de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana, entre otros, tuvieron su zenith en New York City durante la década de los 60 del siglo pasado. Fue en el distrito de Harlem donde convergieron personas de distintas razas y religiones desde finales del siglo XIX. Sin embargo, la raza negra era predominante en esta área del norte de Manhattan. Harlem era un sector alejado del centro de la ciudad, la cual había tenido un crecimiento acelerado desde 1870. Un problema de segregación racial, así como de hacinamiento en los lugares donde la mayoría de la población de New York era blanca. Muchos pobladores optaron por establecer su residencia en Harlem y lo que otrora había sido un basurero se transformó paulatinamente en un paraíso habitacional para comerciantes, políticos y gente acaudalada, aclarando que al principio los habitantes de este distrito eran mayoritariamente blancos. Al comenzar el siguiente siglo, aconteció una fuerte crisis económica que derivó en que muchos de los vecinos de Harlem perdieran su hogar debido a conflictos con la especulación de propiedades. Otro problema era la saturación de casas y departamentos, y al quedar estos vacíos comenzaron a ser alquilados por gente nueva, en este caso negros en su mayoría. A varios de los colonos no les agravó la idea de compartir su espacio de vivienda con gente de color, por lo que sin miramientos abandonaron el lugar. Las condiciones para la formación de un gueto estaban dadas y así fue. Harlem pasó de ser un barrio de blancos ricos a uno de negros pobres. No obstante, en sus calles y edificios han habitado numerosos personajes importantes para la historia cultural de Estados Unidos, como lo fueron Duke Ellington, jazzista, Milton Berle, Scott Fitzgerald, escritor, Louis Armstrong, también jazzista, Tito Puente, músico de jazz latino, Billie Holiday, cantante, George Carlin, comediante, Moby, también músico, Tupac Shakur, que luego se mudaría a Los Ángeles, pero nació y creció en Harlem, New York, antes de desarrollar su carrera en el hip hop. Vaya Angelo, otra escritora, el actor Al Pacino, los actores Marx Brothers, Nina Simone, cantante, Joey Lewis, también músico, Alicia Keys, Sammy Davis Jr., entre muchos otros. Cabe señalar que desde los años 30 comenzó un problema de sobrepoblación que al correr de los años provocó un severo descuido en el mantenimiento del vecindario. Aunado a eso, el desempleo de muchos de sus habitantes y el alto costo de las rentas derivaron en que varias familias optaran por abandonar el legendario barrio de Harlem. A partir de entonces, el vecindario sería reconocido como un sector con habitantes negros y se convertiría eventualmente en un referente cultural de Estados Unidos. Más información sobre este tema la pueden encontrar en el libro El Gueto Negro, Harlem, una ciudad dentro de una ciudad, escrito por Gilbert Osofsky, publicado por Editorial Sílaba en Buenos Aires, del año 1966. Muchas gracias y hasta pronto.